Hola pescaditos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación de series Uy, a ver, un momento, un momento Es que me he dejado una cosa Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos pescaditos? Bueno, las series que voy a recomendar hoy no son de navidad Si no han salido cerca de los días de navidad Ya veréis, a ver si os gustan Bueno, empiezo por Ireised El título original es Bokudake ga inai machi En castellano sería algo así como ciudad que no tengo Bueno, el mejor título sería Cityless Pero claro, como aquí en España se ponen los títulos que les da la gana Como les da la gana, pues venga Vamos a llamarles Ireised Y entre paréntesis, desaparecido Es una serie en que su personaje, desde el principio sabemos que ya sabe viajar por el tiempo Pero hasta ahora solo ha hecho pequeños saltos para evitar accidentes y cosas pequeñas Que se pueden evitar fácilmente El problema llega cuando algo que es importante Poder evitar, como es la muerte de su madre Decide irse al pasado para evitar toda la cadena de acontecimientos que pasan Para que al final muera su madre Tras intentarlo dos veces y ver la evolución que tiene el personaje Porque al principio era una persona solitaria Pero gracias a sus amigos de la infancia, él se da cuenta que no puede ser él solo el único héroe de la historia Muchas veces vemos actuar al niño como si fuese un adulto Pero nosotros podemos justificarlo porque el protagonista ya ha vivido toda su vida 19 años y después se ha vuelto un niño Una serie que hace pensar Solo se puede ver en japonés, subtitulada al castellano Espero que os guste Dar historias del futuro con historias del presente con historias del pasado Todas se unan por una desgracia que pasa en el presente Y por un misterioso objeto Uno de sus personajes nos explica que la línea temporal no es como la conocemos Os dejo esta pequeña sinopsis de la serie Ya que no he acabado de verla Y no quiero spoilear la serie Ni tampoco quiero buscar información sobre ella para no spoilearme a mí Solo os digo que los secuestros no son secuestros Son viajes temporales Agents of S.H.I.E.L.D. Y ya que estamos con los saltos temporales Pues vamos a hablar de esta serie Durante esta serie hemos visto un monolito que hace que puedas trasladarte a otro planeta Pues en esta temporada el hino conductor es un monolito que lleva a casi todo nuestro equipo Al futuro de dentro de 70 años En el futuro vemos que un inhumano ha hecho explotar la tierra La estructura de mundos que es Daisy Que es la que conocemos como Cuella Y cuando digo casi todo el grupo de nuestros protagonistas Lo digo porque hay uno de ellos que no viaja igual que los demás Opta por la crionización para irse al futuro A ayudar al equipo La crionización es la forma más lenta de poder viajar al futuro Recordamos que esta serie surgió de la película de los Vengadores Y es la que va preparando el terreno para las películas que van sacando los de Marvel Y después va soportando los efectos que han pasado dentro de ella Y es que venimos de una última temporada que fue bastante floja en cuanto a audiencias Surgiendo rumores de suspensión Pero al final lo hicieron Y menudo principio de temporada porque está siendo enorme Nightfall Ya dejamos los viajes en el tiempo Y nos vamos a una serie medio histórica Medio fantástica Trata de las cruzadas cristianas para conseguir al antiguo Grial Veremos la estructura de los templarios Y la relación monarquía-iglesia que hay en ese tiempo Por cierto, la monarquía catalana es una de las más influentes y poderosas de esta época Sí, 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 sí Es fantasía Sí, 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 sí Pero está basada en hechos reales Históricos Además uno de los protagonistas de Merlí La serie que ya he dicho una vez Sugeriéndola para que la vierais En esta serie sale el que es protagonista Gerard en Merlí Interpretado por Marco Frans Y es uno de los consejeros de la monarquía catalana Bueno, y ya ir despidiéndome Os recomiendo Black Mirror La serie esta que critica tanto las redes sociales Empieza el viernes a las 9 de la mañana Estarán disponibles sus 6 episodios íntegros en Netflix Redes sociales que aprovecho para dejaros por aquí Twitter, Instagram, TV Time Como babi barra baja cero cero Facebook, Sergi Magi Y Twitch, Sergi MJ Por cierto, Netflix Que habéis cogido a Letizia Salvatel Para promocionar la segunda temporada de Stranger Things Ya podíais enviarme algún lote de Navidad o algo Casi la mayoría de las redes que recomiendo en mis vídeos son vuestras Voy a tener que vetar la palabra Lo veo, lo veo Bueno, pescaditos Nos vemos en un siguiente vídeo Felices fiestas Chao pescao Os dejo esta pequeña sinopsis Como si estás listo? Cuál es la cara de Navidad o algo más Yucky No te veo No te veo Yungu No te veo 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 No te veo